Buenos días, ilusionados e ilusionadas, ¿qué tal vais? Bueno, hoy vamos a conseguir un granado Ya que el mundo está como una cabra, estas son las mejores granadas que existen, ¿vale? El granado es un árbol curioso, no muy alto, y produce esta maravilla, ¿de acuerdo? Las granadas Es un fruto exquisito, bueno, los hay mejores, pero es un fruto súper sano A mí, bueno, no es que me apasione, a mi mujer sí que le gusta bastante más Así que le voy a conseguir algunos plátanos, algunos árboles, perdonad, ¿vale? Mirad, ¿vale? Esto es la granada, todos la conocéis, ¿verdad? Y quien no la conozcáis, probadla, ¿vale? Es curiosa, tiene un sabor dulce, muy refrescante, todo agua Pero bueno, está bien Esto es lo que se come Y aquí dentro, en cada uno de estos, ¿vale? Por lo que a mí me resulta un poco así, ¿vale? En cada uno chiquitito de estos, está la semilla ¿De acuerdo? Entonces, hacemos así, y es esta Esta es la semilla Esto es el fruto Esto es el fruto, esto es la semilla ¿Vale? Bien En este jugo que hay aquí dentro, hay un montón de vitaminas, un montón de minerales, un montón de la leche de cosas Así que es una fruta súper sana que no debe faltar en nuestra dieta Así que vamos a coger las semillas ¿De acuerdo? Vamos a coger un papel Lo vamos a hacer de forma sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a secar, a limpiar la semillita de forma que quede lo más limpia posible ¿Vale? No vamos a ir al fregadero, pasarle con agua, no sé qué, frotarlas ¿Me vale? Así, ¿de acuerdo? Pasarle un trapito y dejar la semilla limpita ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí está ¿Vale? La semillita limpia Ya está Vamos a conseguir unas pocas Y las vamos a poner en el proceso de germinado Para que tengamos un arbolito Vamos a coger, no sé, tres, cuatro, siete por ejemplo ¿Vale? Vamos a coger siete semillitas para tener algunos árboles y ya está Hacemos así, la espachurramos y después le quitamos los restos de la piel Así Le vamos con el trapito y listo Y ya tenemos la semilla, ¿de acuerdo? Así de sencillo También podéis comer la semilla, ¿eh? Podemos Con cuidado De no morder la semilla ¿Vale? Uy, se me ha quedado el trapito Y la limpiamos Y listo, importante, si lo hacéis comiéndola, no morder la semilla ¿Vale? No la apartáis Y ya tenemos la semilla Otra vez Bueno, pues una vez que tenemos las siete semillas o las que queramos poner ¿Vale? Su tasa de germinación es relativamente alta No quiero decir que vayan a germinar las siete Pero pueden germinar cinco o seis ¿Vale? Sin problema Las vamos a poner en un tupper con una servilleta húmeda ¿De acuerdo? Las vamos a poner así un poco esparcidas Sin más Ahí aquí tenéis ¿Vale? Y las vamos a cubrir con otra servilleta húmeda ¿Vale? No chorreando, ¿eh? Húmeda ¿De acuerdo? Y las cubrimos Así ¿Vale? Y tapamos el tupper Para evitar que las servilletas se sequen en uno o dos días ¿Vale? Así Ya está En unos seis u ocho días Ya empezaremos a ver las raíces en las semillas ¿Vale? Así que nada, un poquito de paciencia Y nos vemos en una semana de un segundo para vosotros Deciros que antes de pasar ese segundo Deciros que el granado es un árbol que necesita horas de sol Y necesita humedad ¿De acuerdo? No hay que encharcarlo Pero su sustrato siempre debe estar húmedo Si lo vais a tener en una maceta grande y tal Pues hay que regarlo más Pero si lo tenéis en el huerto hay que estar atentos Si hay Tanto que está de moda ahora la sequía Y ahí está Pues Hay que estar pendientes Porque si no llueve o el sustrato se seca El árbol morirá ¿Vale? Necesita que en sus raíces haya humedad ¿Vale? No charcos No debe estar en un charco No debe estar Todo eso empantanado Pero necesita que Bajo la tierra Haya humedad Así que eso es importante Para que lo tengamos en cuenta Una vez que lo traslademos ¿De acuerdo? Lo tendremos ahora nosotros aquí en una maceta Teniendo un desarrollo de un año ¿Vale? No lo vamos a poner Ahora en cuanto germine y saque las hojas verdaderas No lo llevaremos Esperaremos un año Lo tendremos Ese Todo ese ciclo entero en casa Y ya al año siguiente Sí que podremos llevarlo a su lugar definitivo Siempre y cuando sea fuera de casa Si es dentro de casa una maceta u otra Pues la podremos ir cambiando Y allí donde lo llevemos Le tiene que dar el sol Y que no le falte la humedad ¿De acuerdo? Eso es muy importante Hay que tenerlo muy claro Vamos a dejar esto en una esquina de casa Porque va a germinar en 6 o 8 días Lo tenemos Hasta ahora Pues ya está Ya han pasado 10 días Y vamos a ver Cómo están las semillas A ver si han germinado ¿Vale? Hay humedad Aquí vemos ya Una marca de Bueno un pequeño problema De no limpiar en profundidad la semilla Pero bueno Ya veis que solo es una O por lo menos se intuye Que solo es una Vamos a ver Bien Aquí tenemos ¿Vale? Ahí está limpio Aquí está La semilla Que bueno Que está mala Y ya está Pero las de alrededor están bien Tenemos semillitas A ver si podéis apreciarlo Así Aquí hay una Que no ha germinado Y esta Está por hacerlo Y aquí hay dos Y aquí tenemos Creo que tres más O casi cuatro Bueno Suficientes ¿De acuerdo? Pues nada Vamos a coger El plantador De casa Preferido Los que habéis visto Más vídeos en el canal Y hemos preparado Un tiesto Con un yogur No voy a poner A hacer publicidad Pero bueno Es un yogur De estos de un kilo Y los utilizo luego Como maceta Sin más Maceta grande Porque es un árbol Entonces vamos a coger La herramienta Y vamos a hacer Un par de agujeritos Tal que así Y en el otro Este me hacemos otro Voy a poner dos En cada chisme En este caso Vais a ver Una plantación Y vamos a coger Este Que es un poco El que más grande está ¿Vale? Mira que es Que la que había dicho Que no había germinado El cascarón Vaya Se me ha caído ¿Vale? El cascarón De este Que haya germinado Ya tiene Escotiledones fuera Bueno Vale Pues como tenemos Una raíz un poquito grande Vamos a hacer Un poquito más De profundidad Vamos a hacerlo Más ancho Y más hondito El sustrato Es un sustrato Universal Para semilleros ¿Vale? Sin demasiado abono No cumpléis un sustrato Con enriquecido Y demás Porque Si no las raíces Se pueden quemar Entonces Vamos a introducirlo A ver si podemos hacer Que lo veamos Todos un poco Sin tirarlo todo Voy a cambiar la mano A ver así Vamos a poner Lo metemos aquí Y cerramos el agujerito Así Y dejamos la parte Que ya está verde La dejamos fuera ¿Vale? Y ahora Aunque ya está humedecido El sustrato ¿Vale? Ya lo tengo humedecido Echaremos un poquito de agua Para que no se quede Ninguna burbuja De aire En el Alrededor de la raíz ¿De acuerdo? Para que así ya Tenga sustrato Bueno Pues ya hemos puesto una Y vamos a poner la otra Que vamos a elegir Mira esta también Tiene el Cáscarón fuera Pero la raíz No sé si lo podéis apreciar O no Se ha precipitado Vaya No le quiero apretar Y se me cae A ver ¿Vale? La raíz Apenas la ha desarrollado ¿Vale? No sé si podéis apreciarlo bien ¿Vale? Tiene la parte de arriba Pero la raíz No ha desarrollado mucho Le voy a poner En este Ya que he puesto una Con una raíz muy grande Voy a poner esta otra A ver si tira Y si no tira Pues por lo menos Ya tengo uno En este tiesto Y no tengo que aclararlo ¿Vale? No todas las semillas germinan Y no todas las semillas Germinan bien Y la selección natural Y la selección natural Se encarga de poner Cada plantita Pues en su sitio Bueno Pues aquí tenemos las dos Esta es la que tenía La raíz larga Y esta es la que apenas Ha sacado raíz Bueno Las dos van a tener Las mismas oportunidades Y van a ir Pudiendo crecer ¿Vale? Podemos apreciar Porque puede ser algo temporal Podemos apreciar Que esta que tenemos aquí ¿Vale? A ver si puedo enfocar mejor ¿Vale? Esta que tenemos aquí Tampoco ha sacado mucha raíz Ha sacado el tallo Y no raíz O sea que es un En esta semilla Es un proceso Que la raíz sale un poquito Más tarde Al contrario que en otros ¿Ves? Entonces así Pero bueno Vamos Ya tenemos estas dos semillas Iré plantando alguna más Ya fuera del vídeo Para no extenderlo Y vamos a ver Cómo va creciendo Importante que no falte humedad Sobre todo ahora Que son tan pequeñas Que no se seque el sustrato Por eso vamos a utilizar La propia tapa Del yogur Como podéis ver Del revés Tiene ya un poquito de agua A ver si podéis apreciarlo ¿Vale? Tiene ya un poquito de agua Uy que se me cae ¿Vale? Lo vamos a poner Y vamos a mantener En la base En la base El agua Para así Que no se vea nada De la publicidad Que aquí nadie paga nada Y vamos a mantener así humedad Para que la semilla Del sustrato Este siempre húmedo Ahora que es pequeña Pero cuando vaya creciendo También Es un árbol Que necesita un sustrato húmedo No lleva muy bien La sequía en general Aunque sea grande Evidentemente Cuando sea muy grande Y tenga unas raíces Extendidas en el suelo Y profundas Bueno Profundas en su medida Porque tampoco Va a meterse Siete metros Bajo tierra Pero Si que va a tener Un mayor Perímetro radicular O como lo queramos llamar Y Y bueno Puede coger agua De un poquito más En profundidad Pero siempre necesita Tener acceso A sustrato húmedo Importante Así como otros árboles Pueden pasar Algún periodo de sequía Y además El granado Necesita sustrato húmedo Muy importante Vamos a dar unos días Y vamos a ir Viéndole crecer Para que veáis Como Porque ahora mismo Ha salido la semilla Y tiene los cotiledones No son sus hojas verdaderas Vamos a esperar un poco Ya cuando tenga Sus hojitas verdaderas Lo vemos Y lo tendremos aquí en casa Un añito A ser posible Para que Eche unas buenas raíces Y lo podamos llevar Luego al terreno Y allí se asiente Y crezca Y nos dé granadas Y nos alimentemos con ellas Bueno Pues ya han pasado Creo que es un mes Aproximadamente Y ya tenemos Nuestros granados Con sus hojas verdaderas Ahí van creciendo Sanos y sanos Y fuertes Perdón Sanos y fuertes Tenemos dos aquí Tenemos Otros dos aquí Ahí Que los veáis Vale Este va un poquito menos Pero bueno Este también está bien crecidito Y se está sacando ahí Sus hojitas Parece que ahí está Un poco más bifurcado Pero bueno Ahí va creciendo Y tenemos este último Que está un poco más tardío Y me han salido cinco De los siete Han germinado Cinco arbolitos Que estos ahora Los tendré por aquí Rondando En el interior de casa Porque ahora todavía es invierno Todavía ahí queda bastante invierno Los he puesto un poco pronto Y en casa germinan antes Claro Entonces los voy a tener en invierno Aquí en casa Y ya en primavera Los sacaré a la terraza Los tendré aquí Un año completo ¿Vale? Para que luego estén fuertes Una vez los lleve al 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 terreno Más que nada Porque controlo un poquito mejor El tema de la humedad Aquí Y entonces prefiero Ahora que son pequeños todavía Mantenerlos este primer verano Aquí Seguramente Ponga unas macetas Que vayan siendo un poquito más profundas Los cambiaré No obstante Pues bueno Aquí tiene una profundidad maja Y bueno Para un primer año No estará mal Lo que pasa es que en estos Por ejemplo Que están dos O bien Retiro uno a lo bruto O bueno A menos ingenio Los separo Y los pondré en dos macetas Más altas A ver Ya buscaré algo por ahí A ver que encuentro Y un añito Un añito Para que tengan raíz Suficientemente profunda Que el objetivo es Que tenga bastante raíz Para que una vez que lo lleguemos al terreno Esa raíz La podamos plantar un poquito más profunda Y nos Supere un poquito Estas crisis veraniegas Estas sequías Que si no puedo estar pendiente Y se me pasa un poquito El poder regal Y se seca un poquito La superficie Que en el fondo Pueda Adquirir humedad Si no Se morirán De acuerdo Si se seca el sustrato Se mueren Así que Hay que estar muy pendientes Y como me conozco Y allí en el terreno La sequía Cada año es más severa Vamos a intentar Que tenga una raíz profunda Antes de llevarlos Y ya está Aquí tenemos a los chiquitines Les buscaremos un hueco allí En un año Para poder Tener granadas De las buenas De las buenas De las que alimentan Bueno Pues esto ha sido todo Si os gusta Pues bueno Aquí hay varios vídeos Con semillas de árboles Así que Disfrutadlos Son maravillosos Y duran un montón de años Así que Animaros Y duran un montón de años Y duran un montón de años